Hola familia, este es Nio García El Dragón y estamos en Fame Magazine y no te pierdas esta super entrevista con El Dragón. Cumbia está en la calle, Nio. Bienvenidos a Fame Magazine, mi nombre es Alejandra Medina. Yo estoy con un boricua que nos ha llenado de éxitos, de hits, no se ha puesto a bailar, a gozar más de una vez. Hoy le quiero dar la bienvenida a Nio García, ¿cómo estás? Gracias, gracias, súper contento, súper feliz aquí compartiendo contigo y presentando a mi nuevo bebé que se llama Cumbia, que lo podemos ver aquí atrás, que es parte del renacimiento de Nio García este año. ¿A qué llamamos renacimiento de Nio García? Pues mira, tuve que dejar muchas cosas atrás, tuve que dejar muchos sentimientos atrás y tuve que volver a restaurar lo que es el corazón, la mente, la música de Nio García para volver a nacer, para volver otra vez a poner el barco a flote. Por eso fue que decidí coger este nombre de título que se llama Renachi, que es Renacer en latín, y pues me identifica mucho porque obviamente es una etapa nueva de Nio García. Es una etapa mucho más feliz, es una etapa que estás disfrutando. Sí, es un poquito más clara, una etapa no tan oscura, me entiendes, o sea, me identifica mucho el blanco. Creo que hay mucha paz en mi corazón y en mi mente en este tiempo comparado a hace dos años, tres años. Entiendo además que Cumbia viene también con un sentimiento un poquito personal, que todos estos fanáticos entendemos. ¿Cómo haces para tener, cómo hiciste en ese live donde estaban todos estos sentimientos, la nueva canción, presentándola? ¿Cómo hiciste para tener eso como en calma? Mira, creo que hice lo mismo que he hecho toda mi vida desde que tengo un uso de razón, que es aferrarme a lo que es la música en un estudio y meterme todos los días a un estudio y sacar canciones como esta. Pero siempre tengo a mis pensamientos y a mi gente que quiero en mi corazón. Se olvida el que se muere el que se olvida y si no lo olvida, pues no se muere. Así que siempre están con nosotros. Totalmente es cierto. Hablemos un poquito de Cumbia, cómo fue el proceso de producción, de creación, no sé cuánto llevas trabajando en este nuevo single. Llevamos dos años trabajando en este single. Obviamente es un proceso un poquito difícil porque estoy en unos lares, en un mundo donde yo no soy. O sea, la Cumbia es un género muy respetado mundialmente. Obviamente estoy experimentando algo nuevo. Así que me arriesgué, me tiré y salió este súper éxito. Creo que ahí demuestro que soy súper fanático de la música. O sea, no solamente de género urbano, ni de reggaetón, ni de la cumbia, bachata. No, estoy de la música entera. Además que sigues sin perder tu esencia como Nio García. ¿Crees que podrías regalarnos ese pasito que estabas haciendo en el video? ¿El de cumbia? Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ese pasito como de señal, era como que un pasito como que, bachata, bachata. Es algo y es bien tradicional, es bien fácil. Pero sí, soy fanático del baile, obviamente. Y pues, cada vez que tengo la oportunidad de involucrar el baile en un video mío o algo, un TikTok o lo que sea, pues lo otro va a hacer. Pero tienes que entender que yo viví del baile, que yo toda mi vida estuve con eso, tuve una disciplina inmensa en el baile. Y eso va a estar enfocado en lo que es la música. Ok, o sea, también tenemos como otro hobby, otro talento. Y lo integraste muy bien. Claro, me ven cuando lo entrego, si quieres. Hablemos de cómo fue el proceso creativo de este video. Fue aquí en Miami, con Goss, con uno de los directores más importantes aquí en Miami. Obviamente, hicimos muchos detalles que tienen que ver con lo que es la familia de Floor, la movie, y todo esto. Y pues, por eso es que es un tema muy importante. Aparte de que él lo había escogido como un tema principal del disco, también el video tiene mucho que ver con lo que es el legado de Floor, la movie. Así que, es un tema súper importante y un video súper importante. Inclusive, el cambio de imagen que tengo en el video es uno de los cambios, el principal momento donde hice ese cambio. Ok, o sea, que también es un éxito. Estamos viendo en plataformas una canción que tiene 2 millones en Spotify, 5 millones en YouTube. ¿Crees que tus fanáticos están, no, nunca te dijeron como cambia, pero te estaban diciendo como ahí queremos algo un poquito nuevo? Y se los doy, o sea, se los doy. Siempre se los doy, siempre he tratado de hacer algo experimental. O sea, nunca se falla, siempre te damos algo y después te doy otra cosa, ¿me entiendes? Yo les di esto al público para que vieran que Nio también puede hacer muchas cosas diferentes. Que es antifacético. Inclusive, tengo mucho público de 34, 40 años, personas mayores que escuchan esta música y dicen, espérate, esto sí lo puedo escuchar, esto sí lo voy a escuchar. Y pues le estoy dando esa música. Pero sabes que Nio tiene su calentura y tiene su reggaetón bien prendido. Es que yo no me puedo imaginar un 2020 sin Tevote, sin la jipeta. Siento que fue tan importante para nosotros los que estábamos en este momento como escuchando tanto reggaetón que te hiciste como ese cambio. Te colocaste como picante, como más salsa a la industria. Siempre trato de hacer algo diferente, algo que la gente pide, que la gente quiere, lo que no está, lo que hace falta. Siempre trato de hacerlo y en esas ocasiones, no fuera excepción, Tevote fue un cambio inmenso que le hicimos en género. La jipeta fue un cambio inmenso, AM fue un cambio, o sea, siempre tratamos de darle el cuerpo de duro y con Cumbia pudimos hacerlo también. ¿Qué otros proyectos a futuro, a corto futuro tenemos? Voy para mi álbum. Ya creo que ya es hora de que mi álbum ya se cae para la calle. Llevo cuatro años en esta industria dando éxito y no he sacado un álbum. Ya necesitamos. Ya necesitamos un álbum, no solamente ustedes, yo también lo necesito para hoy. Y ya está casi listo, ya está casi listo. Puede ser de aquí a dos, tres, cuatro meses ya esté anunciando lo que es la salida de mi nuevo álbum.